¡Equipoooooo! Nuevo vídeo en Youtube Hoy tenemos anulaciones de Beto Y ojo con la producción La producción, yo con Chroma Y luego los caretos de estos individuos Que ahora vamos a presentar Esto van a ser puras risas A ver, os presento al encima mío Solo una posición encima mío A Reyobi, Kiko González Entrenador de nuestro equipo Presente aquí Claro ¡Qué horrible! Repetimos 3, 2, 1, acción ¡Equipoooo! Nuevo vídeo en Youtube Hoy tenemos anulaciones de Beto ¿Qué son anulaciones de Beto, Sergio? Pues, son Anulaciones de Beto Muy bien Estamos con dos individuos ¿Qué individuos son? Yo os lo digo, tranquilo, yo os presento Tenemos a Kiko González Mi coach, por si no lo conocéis Aparece en mi stream y canta mucho Y... El único, ilimitable El bicho Siiii Espectacular Y vamos a ver aquí Las anulaciones de Beto Madre mía, he leído alguna He leído alguna He leído alguna 22 Bueno, este chaval Ha hablado, eh Tenemos que mirar Primero, por qué se han baneado Y después... Hay comentarios de Molten A ver, primero de todo Hay 46, no creo que las hagamos todas Porque si no nos sale un vídeo de media hora Tira para abajo, tira para abajo Tira para abajo, a ver por qué lo han baneado A ver, el flip es muy puto bueno, tío Tal, hasta que... Hostia, aquí cuando no tenía el partner, eh Joder, mi hermano Eso es real, eh Spam 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 Por favor, sois más tóxicos que los sapos Yo se lo vine a pedir por favor Si no queréis no pasa nada No, pero no hace falta ir insultando Bueno, aquí falta un poco de contexto, ¿vale? Entonces... Este ha rechazado No, no, no Como falta contexto Tenemos comentarios de los moderadores Hemos revisado el directo de su hermana Y no ha habido nadie insultándola Por lo tanto es una mentira De este hombre o de su hermano No de dos Aunque ha decido privado Que solamente dos personas Veniendo al stream de su hermana Han sido un minuto 1.40 Que he comprado hoy, sí, es cierto Pero eso pasa para hacer spam en otros canales Bueno Básicamente con texto Te la traga siempre texto, podríamos decir, ¿eh? Han hecho nada Y yo solo he pedido que si podían seguirla Si no quieren, pues nada Pero no hace falta que me vayan a insultar Totalmente de acuerdo con esto No hace falta ir insultando Así que pedimos disculpos por esto Pero... Te vas a ir a tomar por culo Para hacer spam No spam No, no, no Es un real No es spam Coma Coma Pringao Pero que llevan años siguiendote, bro Nada, nada, nada Es verdad, tenemos que valorar eso, eh Tenemos que valorar eso Hay que valorar esto Hay que valorar esto A ver Es una decisión de rechazo Hostia Eso es Es mía Siempre con respeto Cuidado Este Lo siento, bro Estamos haciendo un reto Este Se le quita el veto Yo creo que este hombre Estaba aquí Con el boli papel Y con el libro troll del rubios al lado, eh Así que cuidado Tío, este se le quita los vetos, chaval Quita el veto ¿Qué haces con tu vida? Eso es Eso es Enviar 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 edición Seguimos Hola Hanby Vagos Joder Gays ¿Qué he hecho? A ver A ver Yo creo que Es un insulto Es que las caras de vómito sobran Puedes decir gay Entonces eso No es un insulto, tío El gay puede ser Ponle rechazar Y hemos escribido un texto bonito No No, como quita el veto ¿Qué haces, pringao? Me equivoco, me equivoco Perdón, perdón Rechazar Espabila Máquina Te falta calle Te falta calle Enviar Aquí Homofobia no, eh Foascuby Pendejo rata Perdón Bueno Se ha disculpado, chaval, tío Se ha disculpado Yo le quitaré el veto Esa rata Claro Pendejo rata Lo ponle Perdón Perdón Quita el veto No, no, no La voy a quitar el veto, eh Qué malo Me voy a rechazar No te perdón No te perdono Envío la decisión Joder, este chaval, tío Oh, salud, malo, malo, tu madre me acama Maldesa, maldesa Maldesa, maldesa No, no, no Por el rechazar, rechazar Rechazar No cabe en la cama Venga, envía decisión Venga Rechazar Tu madre de la cama, no cabe en la cama Ah, no, pero se está hablando de mi madre Pero se está hablando de la Nuria, pavera Respeta, Kiko es tonto Rechazar Fuck you, go back to México Guay ¿Cómo? ¿Pero a qué viene esto? Es que aquí pasa mucho ¿Pero a qué viene este chaval? Pero la gente, hijo de puta, mal parío Pero la cuenta es del 30 de abril, eh ¿Cómo, cómo? Es verdad La cuenta es del 30 de abril, tú Súper nueva, eh ¿Pero si va maneado el día 26? Sí, pero me refiero que es súper nueva la cuenta, en verdad Pero esto es 26 de abril, ¿no? ¿O no? ¿Cuándo es? Se mayo, mi bro Se mayo Ah, vale, eso es un hipoteco Ah, la matemática, eso sí No, quitar Beto Ay, mi en México ¿Cómo hay que quitar Beto? No, 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 no Ah, no Oye, ¿por qué me equivoco? Esa es xenofobia La disclexia, no Ay, mi en México Dile pringao A mi en México, cabrón No, es que no puedo, no puedo insultar No, vaya, insulto yo Vivan dos tacos Seguimos Seguimos Se la ha cogado Vale ¿Eres malísimo? Perfecto ¿Cómo? Se defiende llamándome hijo de puta ¿Cómo? Yo valoraría quitarle el Beto La verdad ¿Cómo defiende mi novia, eh? ¿Cómo me defiende? Tardó poco, eh Tardó poco Un mal instantáneo Poco Yo creo que no salió ni el mensaje en el chat, ¿sabes? Dijo Rechazar Tus muertos Seguimos, Juan Mira, ma Ha dicho antes, ha dicho antes No puedo insultar Me ha dicho antes, rechazo Dile, ¿tú vas? Oye, este hombre habla mucho, eh Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Bueno, no me deja cargar más, tal, no sé qué Pero ahí, ahí para arriba No, pero me sabe Ojo, cuidado Puedes ver más en la vista madera que voy a reventar Nada, de igual, le voy a hechos, en serio No, me la contes, no me la contes Tira para abajo A ver, seguimos bajando Aquí buena onda, no sé Si me la ganaba, lo de allí Ah, Dios Los Doritos, una rata de hace propósito de rata Eso fue en el MMR Challenge Que Doritos me hizo perder como dos partidos Pero no Tira para abajo Tira para abajo A ver la defensa Lo siento por decir eso Me enojé mucho Porque parece que es que No sé, por favor Lo siento Empecé hace poco a mirar el stack Pero no da para el ver Aunque yo soy de la gente Y no me va muy bien Que digamos el horario Pero bueno Espero que me acepte la solicitud De un van Porque no volverá a pasar nunca más Ni con nadie Lo siento Finos señores Finos señores Finos señores, la verdad Que no vuelva a ocurrir Bienvenido De nuevo Enviar Ojo Otro que también bastante Ojo Creo que te casas altas Tal, no sé qué Parece que tengas 15 años Sí Hostia Bicotriu Eres Dios Y si se pican Que da chupen Hombre Aquí Aquí motivada de Bicotriu Por meter Beto Y aquí hubiera borrado mensaje Pero no se va a tirar Fue un mes Pero no se va a dar Ninguno de los mesos Y te va a quitar Beto No pasa nada Y pon Esto es un canal cristiano No se chupa nada Pues le tiene falta Aquí no se chupa Nada Somos cristianos Eso es Ronald 2 Gritar Beto Me gustan los nabos ¿Cómo? Este habla No sé qué Cuanto de merda He visto un Me gustan los nabos En algún nabos ¿Dónde está? Aquí Sí, sí En mi nabo de aquí Estuve, pero te acueras A tu puta casa A tu puta casa Aquí también De merda Se ha calentado Madre mía Que calentado De merda Quitamos Beto Bienvenido Bienvenido Pero a tu puta casa Tu puta madre No, bro A tu puta casa Con los nabos Quitad Beto A ver Que bot el Fox Que asco Que feo Que bot Es otro que he echado Siento jefe Que bot A ver A ver Aquí no ha baneado Este tío es muy tonto Yo creo que es tontillo La verdad Es que es tontillo Es que es tontillo Es pesadillo No se lo quites No se lo quites Porque este lo baneo yo otra vez Pesado Se la quitas Y voy al chat Ahora a banearlo A ver Me puedes agregar 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 Me mete el timeout Y voy a agregar No, no, rechazalo Lo siento Y luego dice Imbeciles Hijos de puta Ponle rechazar Ponle rechazar Yo se estoy metiendo conmigo Por que vas a hablar Lo siento A ver Comentario de moderadores Comentamos la norma Que se dedicó a vaciar A los moderadores Y ignorar nuestros avisos Pues no, eh Rechazar Respeta El flow Bacano De Aldan A él Si te pillamos por la calle Te destrozamos No, no Que sube la amenaza No, no, no No, no Punto Ya se ve Picha floja Tarda Ojo Otro con muchos, eh Uy, va 2020, eh Esta que no sé qué Esta que no sé qué Esta que aquí Aquí No sé qué Es espectacular Es buena onda El pavo, eh Buena onda Ya ha pasado por Está que llorando Que flipas Ah, muchas gracias No sé cuándo es eso Pero No, no En plan Pone que insultar por privado No hay comentario No hay comentario de moderadores No, no hay Pero hay un comentario aquí Que pone insultar por privado Es lo que te he dicho, brother Si es insultar por privado Yo lo siento Pero No, como que quitar No, que soy filipollas Rechazar Rechazar Enfríate Un saludo Que se ha calentado Coge una bolsita de hielo del congelador Me da pereza mucho texto Joder, tío A ver, aquí otro que habla bastante, eh ¿Qué tal? No sé qué No sé qué Tóxico en su persona Y pibajones Seguido el mazo joven Su madre Aquí salió un mamastake Mamastake siempre en nuestro corazón En aquí La queremos mucho Siempre en el salcocoros Sí, bro En el salcocoros Ahí va Se pica con Carlos Robles, eh Nunca he visto Hostia Este me ha insultado a mí Sergio Platino No, directamente Al puto suelo Al pozo ¿De dónde pone Sergio Platino? A ver, ahí A ver, lo pone Y mira, de hecho Si nos está viendo la misma O sea, el superior Mira más los ojos Ven aquí, chaval Uno para uno Cuando quiera, mi brother Me dice Maneame porque no te gusta Con el rabo Te gano igual, hijo Pa' verla Mira Maneame porque no te gustan Las realidades que digo Mod Es una pena que tan buen streamer Tenga este mod Prefiero, Perma Seguir viéndose capullos A ese capullo Sinceramente Ojo, eh Al menos a mí me llama buen streamer, eh Yo Hostia Cuidado, eh Lo rechazas Lo rechazas Y aprende a escribir Comprate cuadernillos rubios No, no Respeta a los mods Y a Sergio Te reta A un Uno para uno Cuando quieras Este me gusta Marcando terreno Enviar decisión de rechazo Con una lágrima por aquí Bueno Dice Dice Nepe Es que Video.com Pues bueno Pues muchas gracias Por ahí Y luego dice Porja Comentarios de los mods Pero este es tonto Este es mi código Que me va Joder Rechazar ¿Qué pasa? Que en página me ponemos Para animar Tienes que tener heridas en las manos Tienes que tener heridas en las manos El tío con los calles en las manos ¿Sabes? That's what I'm looking for That's what I'm looking for